¡Paneles! ¿Por qué son los importantes los paneles en tu canal, su personalización y la información que pongas en ellos? Ahora te lo explico, pero antes que no se te olvide que tengo una lista de reproducción con varios vídeos de YouTube explicando varios tutoriales para varios, varios streamers como tú, en esta etiqueta... Eh... Joder, siempre me equivoco de lado. Ahí tienes esa etiqueta con la lista de reproducción de los vídeos que te ayudarán a mejorar tu stream dentro de lo que yo creo que sé, con algunos consejos, ideas, conceptos que tal vez aún no te has planteado meter en tu stream y ya. Y no olvides suscribirte para tener noticias sobre más tutoriales que se suben semanalmente. Menos mal que estos tutoriales los ven los viewers habituales y están hasta la polla de ellos. Bueno chicos, vamos a hablar de los paneles. ¿Qué son los paneles? Si nos vamos al canal de Twitch. Lo que se vería ahora... Espérate, es que estoy dejando... Estoy costeando a alguien. Esto es lo que se ve si estás viendo un directo, ¿vale? Pues debajo, tanto en móvil como en PC, si bajas ves esto. Estos son los paneles, información adicional, como si fuera un perfil de Facebook que cuenta cosas sobre ti. Aquí podemos meter imágenes súper chulas, logos, fotos, texto, información... Cosas que nosotros creemos que deberían saber los viewers de nosotros. Por ejemplo, aquí tengo un poquito de sobre nosotros, que solo tiene la mayoría de canales, dando información acerca de nombre, edad, dónde vivimos, a qué solemos jugar, las reglas que debería seguirse en el chat, las ventajas de suscriptores, y otros conceptos como por dónde donar, si es necesario o no, el setup que tenemos y el enlace a los elementos de Amazon, por si queremos ganar un dedito extra, y ellos quieren comprar material que saben, porque el streamer lo está usando, que puede venir bien, enlaces a Instant Gaming, tu horario y más cosas. Eso ya depende de ti, como lo del código de Epic Games de Alecros 96, que podéis usar en la tienda de Fortnite. O incluso puedes poner este panel, que se puede añadir desde el propio Twitch, que te da ideas para poner cosas chulas en los paneles, que yo me metí a investigar en su momento y decidí quedarme únicamente este, porque puedo ver los suscriptores que tengo, quién me ha tirado cuántos bits y demás. Vale, para editar estos paneles, el ancho del panel tiene que ser siempre de 320, ¿vale? El alto, veis que aquí por ejemplo el horario es más largo, y estos no, pues son un esquema que he hecho modificando el logo, poniendo puntitos de diferentes colores, si estos son todo puntitos, menos la red cuadrada, incluso la línea esta, son puntitos seguidos. Si nosotros queremos editar los paneles, editamos paneles, y aquí nos pone por ejemplo varios ejemplos de paneles que podemos activar, como de horarios, de tirar bits para que salten armas en el stream y demás, y aquí puedes añadir nuevos paneles, ¿vale? Estos son los que ya tengo, que como veis está subida la imagen, no tiene un título porque aparecería arriba, y yo creo que la imagen de por sí es un título, con la información debajo. ¿Qué pasa? Que yo por ejemplo, si tengo puesto en las redes o... Vamos a InstaGaming, por ejemplo, yo tengo el enlace de InstaGaming, y abajo vienen varios enlaces que tengo puesto entre corchetes el nombre, y entre paréntesis el enlace, para que parezca que el nombre entre corchetes sea un texto azul, que reenvíe directamente a ese enlace con el que gano un poquito de pasta, y yo tengo enlazada la imagen a InstaGaming, es decir, yo por ejemplo me voy al panel, tal, y si clican me mandaría directamente a mi enlace de InstaGaming, al que te he ganado 1,43. O el HumbleBumble, que me mandaría directamente al partner de HumbleBumble, y si utilizan este enlace yo ganaré 7 dólares por cada persona que se suscriba, aparte de información que yo creo que es necesaria. Estos paneles yo recomiendo que, hacer un esquema como he hecho yo, y que hacen otros muchos más, con un logo, con unas imágenes bastante chulas, hay bastantes diseñados gráficos, que por Twitter puedes encargarles cosas a un precio, que yo creo que es bastante modesto, y que además cumplen muy bien su trabajo, es decir, a mí este logo me lo ha hecho un amigo de mi novia, pero hay emotes que sí que me ha hecho un diseñador gráfico, como el del corazoncito, que a mí me flipa cantidad. Vale, dentro de los paneles de controles, si vamos a nuestro menú de siempre, de la izquierda vamos a extensiones, aquí nos van a salir muchas cosas que podemos añadir al canal, entre ellas paneles que pueden aumentar en información, es decir, si nos vamos por ejemplo, a este de Streamlabs, instalar, configurar, y nos mandaría aquí, y sería un panel donde podemos configurar nuestro horario en Streamlabs, ¿vale? O sea, nuestro horario, es como una apuesta que hace Streamlabs para poner nuestro horario, pero es que, y aquí serían las extensiones que tenemos activas, que la hecha, solo tengo estas dos, que lo de Prime Subscription, lo recomiendo también, porque suelo recomendar, una coronita por ahí, que, suscríbete con Prime, y ya deciden si clicar o no, y estas son todas las que he probado hasta ahora, que normalmente es para poner el horario, porque no encontraba una que me gustase para poner el horario, y aquí podéis ir probando y descubriendo extensiones, incluso de juegos determinados, por ejemplo, de aquí, mira, para hacer tu propia deck en el Hearthstone, yo qué sé, extensiones de un montón de juegos, cuando salió el Borderlands, había extensiones para soltar recompensas del propio juego, y cosas así, las estadísticas del Dream Bus 6, hay un montón de cosas, si tú eres, si es un canal full centrado en ese juego, coño, investigate a ver si hay un panel, únicamente para ese juego, porque puede ayudarte, puede dar información, puede, regalar recompensas entre tus viewers, hay, no solo de juegos, estamos hablando también de, de paneles sobre horarios, sobre mascotas del canal, reconocimiento de los que más hablan en el chat, minijuegos usados por Beats, hay muchísimas cosas, ¿vale? y todo está a vuestro alcance, ahora, yo veo muchos canales, que no tienen paneles, meted paneles, es más divertido, más entretenido, hay gente, que me dice, que llega a mi canal de YouTube, o que llega a mi Twitter, por el panel, no solo por los comandos, que también tenéis, hay un vídeo de, joder, ahí, tenéis un vídeo, con todas las explicaciones de comandos, que he puesto, y cómo hacer comandos de voz, y demás, también, a través de los paneles, podéis mandarlos a vuestras redes sociales, o alguna manera, de que os apoyen, usad paneles, y nada chicos, que uséis paneles, que disfrutéis de estos tutoriales, dadle un buen like si os gusta, suscribíos, ved nuestros vídeos de tutoriales, nuestros gameplays, nuestros divertos en Twitch, y todo eso que hacemos, con toda la ilusión del mundo, y nos vemos en el próximo vídeo.